Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya le anunciaba hace un momento que hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con la actriz Ana Lajewska, a quien me da muchísimo gusto saludar siempre, y más ahora porque Ana tenía un rato que no teníamos la oportunidad de conversar, pero un buen rato, diría yo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida. Igualmente, muchísimas gracias. Sí, llevamos mucho tiempo sin vernos, y en físico, quién sabe cuándo más nos seguiremos sin ver. Ya todo es virtual, y me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu auditorio también. ¿Dónde estás, Ana? ¿Veo el mar detrás de ti? Sí, era para darte un poco de envidia, en realidad. Gracias, lo lograste. Estoy en Acapulco, sí, estoy con mis hijos. Qué padre, disfrutando de unos días. Sí, un poquito, sí, sí, sí. De una pausa en la carrera. Sí, un poco, sí, porque ha sido como días caóticos. Ahora, la buena noticia es que todo es virtual. Sí, exacto, exactamente. Por un lado. Sí, caóticos con la promoción de Guerra de Vecinos. Así es, sí, es una serie que se estrena el 7 de julio en Netflix, que es una comedia, 100%, que habla de contrastes sociales, que habla de dos familias que se encuentran en circunstancias como un poco extrañas y acaban siendo vecinas, y se odian, y se hacen la vida imposible, y se vuelve como todo un caos. Es una comedia muy divertida, que saca muchísimas risas, que es muy inteligente, está extraordinariamente bien escrita y realizada por Carolina Rivera y Fernando Sariñana, producida por José Chivert, que es el mismo productor de la Rack Entertainment, que son los que hicieron y fueron creadores de Club de Cuervos. Una historia redonda, una historia completa, donde Vanessa Bauch y yo protagonizamos a las dos vecinas enemistadas, y que acaban siendo y descubriendo que en el fondo no son tan diferentes ni son tan importantes a veces las diferencias sociales, porque en el fondo creo que todos queremos lo mismo, que es ser felices, que es lo mejor para nuestras familias, y que no necesitamos de tanto en realidad. Coincido contigo absolutamente. Oye, ¿te sientes bien en la comedia? Pues mira, la verdad es que yo, poca gente lo sabe, pero yo me convertí en actriz porque me gusta hacer reír. Qué cosa tan bonita. Pocas veces lo tengo la oportunidad de hacerlo. Causo risas más bien, a veces de, 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 pues en la vida real. Risas involuntarias. Todas metidas de pata que soy capaz de hacer. Pero sí, me encanta la comedia. Es un género complicado porque no permite mucho a la reflexión, ni al intérprete, ni al espectador. Entonces, tiene que tener un ritmo muy particular. Tiene que fluir de una manera unánime junto con tus compañeros. Es toda una cuestión como mucho más técnica. Y el talento de la comedia es complicado, creo que, este, tienes que tenerlo, ¿sabes? O sea, tienes que un poquito nacer con esa chispa, esa viscómica y desarrollarla. Es complicado desarrollarla, el talento de la comedia. Creo yo, mis respetos a todos los comediantes. Pero, ¿dónde te sientes más cómoda? ¿En el drama, en el suspenso o con la comedia en realidad? Pues, la verdad es que me, lo que sea me gusta. Lo que haya. No, es en serio. A ver, no, no es lo que hay. A ver, creo que cualquier personaje que interpreto, cualquier género que interpreto, es como si hiciera en mi sistema borrón y cuenta nueva. Y es como si empezara cada vez desde cero, ¿sabes? Y mi cuerpo y mi experiencia va reaccionando de una manera orgánica y natural. Pero nunca estoy predispuesta a nada. No sé si me explico. Es la única forma que yo creo que no he perdido, la verdad, la veracidad en mi trabajo. Esa capacidad que tengo de hacer como un fresh slate, de borrar todo, vámonos y para adelante. Entonces, el no predisponerme a nada hace que no le tenga miedo a muchas cosas como actriz. Y ponerle etiquetas igual de me siento más cómoda que aquí que allá, pues también me predispone. Entonces, yo prefiero que la propia ficción me sorprenda. Es un poco el papel de un actor, de una actriz, ¿no? O sea, no sentirse cómodo con nada y sentirse incómodo con todo un poco también, ¿no? Sí, y es muy importante como tener una... Hay una línea bien delgada entre la seguridad y la soberbia. Que hay que tener como mucho, mucho cuidado con eso porque el actor, en cuanto se vuelve muy seguro, pierde cierta credibilidad y sensibilidad, siento yo. Y se va reflejando, reflejando en sus personajes y en su trabajo. Entonces, creo que es importante como que tampoco caer en la inseguridad absoluta, pero tampoco creértela, ¿no? Entonces, es una línea bien delgada. Es un trabajo como con pinzas, muy extraño, que aparte tiene que ver con tus vivencias, pero tiene que ver con el estado en el que estás, tiene que ver con los personajes que te llegan y también con la edad que tienen. No deja de ser una profesión, pero sí somos un poquito extraños los actores. O sea, hay que tomarnos como somos, como personas sensibles y un poquito diferentes. Sí, yo creo que mucho esta parte también tuya familiar, como mamá, esta parte, no sé si llamarle estable, te da ese poder tocar base, ese poder poner los pies en la tierra cuando sales de un proyecto, ¿no? O sea, el proyecto te da la oportunidad de volarte, ¿no? De ser esa Ana Layepska que no tiene nada que ver a lo mejor con la Ana que está en casa. Y por el contrario, tu casa te da esa seguridad, esa posibilidad de regresar a tu base, ¿no? De soltar el medio, etcétera, etcétera. Sí, sí, cien por ciento. O sea, sí, seguramente si yo no hubiera tenido familia e hijos, mi vida y mi base y mi realidad sería distinta. Y este, sí, sí me ayuda muchísimo el tener una familia, un esposo, hijos, con quien regresar a casa, hacer cosas cotidianas, de rutina. Y sobre todo mis hijos, ¿sabes? El hecho de que, pues, a mis hijos no les importa si su mamá es actriz o no, si está cansada o no, si hacen, da entrevistas o le piden autógrafos o tiene redes sociales o no. O sea, ellos necesitan a su mamá y que los llegue a bañar y que les cuente un cuento y que esté con ellos y que estén cosas importantes y que cambie el pañal. Entonces, eso te aterriza en un segundo, ¿no? Aplasta tu ego, ¿no? Los hijos aplastan el ego. Pero, por supuesto, y tu tiempo y muchas cosas y te dan muchas otras. Pero sí es como de regreso a la realidad y es padre. Creo que tengo una de las mejores profesiones del mundo porque, en efecto, yo sí, aunque no quisiera, me escapo de esta realidad. Sí, sí, lo entiendo muy bien. ¿Hubo algún momento en tu carrera? No sé, tal vez después de este momento que tuviste de muchísima atención, no sé, cuando estabas en Televisa, protagónico tras protagónico, en el que replanteaste tu vida y dijiste, tal vez este asunto no es para mí, ¿no? ¿Pensaste algún día dejar la actuación y dedicarte a tu vida de familia, Ana? Sí, por supuesto. Un actor, yo creo que no conozco a ningún actor hasta ahora, sobre todo en Latinoamérica, no sé, en Estados Unidos, porque son un poquito distintas como las dinámicas. Sí, sí. En algún momento se ha replanteado el dejar la actuación y dedicarse a esta cosa, desde luego. Desde por el lado positivo hasta por el lado negativo. ¿A qué me refiero? Que pues esta carrera puede ser muy flamboyante, muy exagerada, llena de presentaciones de gente, de atención, de necesidad de estar presente, de gente, gente, gente sin parar, que es trabajo sin parar, no hay tiempo para ti, ¿no? Digamos, las cosas como exacerbadas para el ego, puede en exceso también es súper negativo. Y también está la otra parte que es, pues la espera, el rechazo, el no saber qué va a pasar, el estar en casa en el momento según tu perfecto ideal y que no tengas nada, ¿no? Como actor, ni un casting. Entonces, esos contrastes son los que a veces sí te ponen a reflexionar, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, ¿no? No quiero más, no me interesa, no quiero, me quiero dedicar a algo normal, quiero tener una rutina, quiero ser godín, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nunca lo hemos sido. Sí, yo sí me he replanteado el hacer alguna otra cosa, más que dedicarme solamente a la familia. ¿Por qué? Porque a mí sí me gusta estar ocupada. Yo sí soy una mujer que necesita producir algo con mi persona para poder ser 100% feliz, la verdad. Me gusta sentirme útil. ¿Y qué te gustaría ser? ¿Qué has pensado ser? El problema es que no puede, nunca puedo, nunca soy capaz de hacer ninguna otra cosa. Ese es el problema, que esta carrera es curioso. El otro día mi esposo me lo dijo, que nunca ha conocido un actor que no esté feliz con su profesión. O sea, tenemos como la ventaja de ser los, yo creo que el 99.9% de los actores son felices con ser actores, ¿no? No les pesa, no nos pesa ir a trabajar. Entonces, es complicado porque ya estoy en un momento en el que no me dedicaría a otra cosa, definitivamente. ¿Por qué mis prioridades han cambiado? Porque creo que también tengo otra madurez y creo que he tomado como la filosofía de que me quiero volver un artista en lo que hago. Me quiero volver, puedo perfeccionar aún más mi instrumento, mi capacidad actoral, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu para poder plasmar los personajes que yo tenga que interpretar. O sea, hay algo místico en nuestra carrera. ¿Por qué? Porque finalmente los personajes muchas veces te eligen a ti con lo que tú tienes que decir y con lo que la gente, el público necesita en este momento. Entonces, pues quizá todo esto que estoy viviendo es para algún personaje, para ciertos personajes que yo tengo que interpretar para hacer un vínculo con la gente que necesita en este momento de mí. Entonces, ¿qué mejor que tener la paciencia y la madurez para aceptar los personajes y los trabajos que tengan que llegar y decirle que no a otros que tú consideres que no? Porque las cosas son por hablas. No sé si me estoy como enredando mucho. No, 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 está siendo, yo creo que está siendo muy clara, bueno, por lo menos para mí, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pero para mí está siendo muy, pero muy, muy clara y me encanta escucharte así además con esta claridad porque creo que después de muchos años y de mucho pagar piso, porque vaya que has tenido que pagar piso y se paga piso también en esta carrera y a veces el precio es muy caro. Estás en este momento en el cual puedes decidir qué proyectos sí tomar y cuáles no, ¿no? Cuáles realmente te dan la satisfacción de sentirte realizada como actriz y cuáles no, ¿no? Y para eso, pues para eso se necesita cierta madurez, ¿no? Y además, pues la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y creo que en tu caso es eso, ¿no? Sí, digo, siempre he tenido la verdad la, la, como la capacidad, el decir que no a veces también construye la carrera de un actor. ¿Aún siendo exclusiva de una empresa, podrías decir que no? No, ahí más difícil, pero dejé de ser exclusiva en el 2002. A eso me refería, sí. Bueno, sí, antes sí eran otros tiempos, pero también sabes que, o sea, lo increíble de todo esto es que las cosas han cambiado un montón. Tenemos demasiada diversidad, demasiadas opciones, también demasiada competencia. Y esa competencia no es solo para los actores, yo siento que es más para los creadores. Hay una cantidad de temas y de, y también se han abierto muchas oportunidades para la gente que solo quiere ser creativa. Eso es lo increíble, ¿sabes? Entonces, que ahora si tú tienes, aunque sea media idea, y la puedes desarrollar, ya puedes hacer una serie. ¿Por qué? Porque la gente necesita contenido, hay una vorágine de contenido impresionante. Y estamos ya compitiendo con las redes sociales, ¿no? O con contenidos muy cortos. Entonces, o sea, evidentemente, si yo que empecé mi carrera en 1998, creo que todavía sigo en 1998, pues estoy muy equivocada. O sea, han pasado prácticamente veintitantos años en los que, en los que las cosas han cambiado drásticamente, ¿no? Entonces, hay que estar, pues, hay que ver más bien y elegir qué quieres decir, ¿no? Hoy en día. O en dónde lo quieres decir. Eso es lo interesante. Muy bien. Oye, ¿qué hay con La Muchacha que Limpia? Uy, La Muchacha que Limpia es una serie que no parece una serie mexicana, que me encanta. ¿Por qué? Porque presenta como una realidad que sí existe en México, pero está contada de tal forma que podría pasar en Rusia, si quieres, ¿no? Es un drama, es un drama thriller psicológico en donde la protagonista, una trabajadora doméstica, acaba limpiando crímenes. Por azar desde el destino, por, eh, primero por azar desde el destino, ¿no? Y luego lo acaba haciendo porque se metió a un mundo en el que, del cual difícilmente puede salir. Dos, y tres, lo acaba haciendo por necesidad, porque es tan buena que la acaban contratando. Entonces, es como vivir el mundo de esta protagonista que es Damayanti Quintana Roo, que lo hace extraordinariamente. ¿Era la crisis? Es extraordinaria. Que está metida en este concepto. Tanto estrés en este mundo al filo de la muerte. Y ver la otra contraparte, pues, de la gente corrupta, de la gente que, sin escrúpulos, de, este, lo más como bajo de ciertas sociedades, sectores sociales. De, de, de gente que no le importa cómo es mi personaje. Mi personaje es una mujer como muy frívula, sonia, sí, muy frívula, muy como, vive según los estándares sociales. De, ay, tener un hijo, este, tener un marido, Ana, este, un hijo, check, done, perfecto. Este, pero bueno, que ella también sale afectada. Lo curioso aquí de mi personaje es que ella también acaba siendo afectada por, por los errores abismales y garrafales de, 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 de su familia que acaban con su paz. Y como es una mujer que no sabe manejar sus emociones, pues, la acaba arrastrando el miedo. Bien, muy bien. Pues, suena interesante. Muy, muy interesante. Tanto. Muy. Tanto Guerra de Vecinos como La Muchacha que Limpia. Vamos a estar pendientes, lógicamente, de estos proyectos tuyos, Ana. Y qué gusto platicar contigo. Quisiera tener más tiempo, pero tú sabes cómo es este asunto de los medios. Yo sé cómo es esto. Muchísimas gracias. Al auditorio, Ana. Al auditorio, a toda la gente. Y no se pierdan, La Muchacha que Limpia está en HBO Max, que es una plataforma nueva, renovada, que llegó el 29 de junio a México. Así es. Y bueno, el 7 de julio, Netflix, Guerra de Vecinos. Les va a gustar mucho, de verdad. Pónganle mucha atención. Es una comedia bien, bien compleja e inteligente. Ana, cuídate mucho. Sigue disfrutando tus vacaciones dentro de lo que se puede. Por supuesto que sí. Gracias. Les mando un abrazo. Igual. Ana Lajevska, señoras y señores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.